Estas madres se plantaron, se plantaron señor presidente contra una sociedad que muchas veces por desconocimiento o por prejuicios es totalmente hipócrita y criminaliza un montón de prácticas de hecho muchas de ellas decían en mi familia lo primero que hubo es ¿cómo le vamos a dar esto? que es ilegal, que no sabemos, que nos puede perseguir que nos puede llevar la policía ¿saben qué contaban después esas madres? es que las abuelas de estos nenes estaban en la última marcha por la legalización del cannabis marchando con sus nietos y cambiando totalmente el paradigma en el cual venían pensando la posibilidad del uso del cannabis para el tratamiento de sus familiares y también se plantaron contra sus propios prejuicios y sus propios miedos de poder encontrarse con un Estado que no las acompañe y que las persiga pero igual lo hicieron igual avanzaron se plantaron contra un saber médico que muchas veces les negó sus conocimientos les negó sus prácticas pero por suerte la justicia hoy reconoce ese saber empírico que han sabido construir y al mismo tiempo se plantaron ante el poder judicial y conquistaron esta victoria mire señor presidente para finalizar nada más que leer el final de esta declaración porque el beneficio por el fallo creo que se puede leer en cualquier momento pero en este momento lo que quiero hacer presidente es manifestar el reconocimiento a Erika Rojas a Karina Piereto a Natalia Mola a Natalia Kalidov a Analia Angelicola a Fernanda Masín a Natalia Porcile madres que se plantan tal cual lo hizo la justicia quienes entendieron que la mejor manera de dar calidad de vida a sus hijos e hijas fue organizándose empujando los límites de lo posible siendo las principales protagonistas en los procesos de lucha en relación al cannabis medicinal y participando activamente en el ejercicio del derecho a la salud felicitaciones mujeres gracias por tanto aplausos 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 aplausos